Vamos a continuar con bulos porque, señor Araujo, estamos hablando que Podemos, hay una noticia que dice que Podemos pone como condición para investir a Sánchez que mantenga a Irene Montero de ministra de Igualdad. El motivo es los más de 20.000 millones que maneja de presupuesto de ese ministerio y dice, neutral dice que no, que esa cifra es un bulo de la derecha. Ahora, bueno, vamos a poner la siguiente imagen donde nos vienen los datos, a ver si nos vienen los datos de todos, ahí vemos el presupuesto precisamente de Igualdad donde es el documento original disponible, la Memoria Económica del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2022-2025 directamente. Lógicamente, bueno, luego sale el diario .es que dice las derechas agitan el bulo de los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad contra el Gobierno pero lógicamente no es ni un bulo. Luego viene Neutra y dice el bulo de que el presupuesto de más de 20.000 millones de euros de Plan Estratégico de Igualdad se destinará a charlas feministas. Bueno, seguimos, es tan maldita, neutral, dice el Ministerio de Igualdad no recibirá 20.000 millones en el 2022, son para políticas transversales toda la Administración Pública durante cuatro años. ¿Qué opina usted de esto? Porque lógicamente esto sí es un bulo directamente de los verificadores, dicen de bulos, que directamente se inventan las noticias de todo esto. Esto es especialmente doloroso, Jesús, porque precisamente estas agencias deberían estar velando por la verificabilidad y por la certeza de las informaciones y entonces cuando tenemos una fuente fiable, oficial, como es este plan económico publicado por el propio Ministerio de Igualdad, que se atrevan, digamos, por hacer un favor político, que se atrevan a desmentir una información contrastada y oficial, es preocupante, preocupante porque ellos realmente sí que son necesarios como entes verificadores, pero si estamos viendo que están incumpliendo de esta manera con esa labor tan importante, pues realmente es muy, muy, muy preocupante. Con lo cual estamos solos también en esta cuestión, ¿no? No hay ninguna duda que el Ministerio de Igualdad sí que maneja ese presupuesto. Fíjense que de manera peregrina, neutral, desmonta o intenta, digamos, desmentir esta información, esgrimiendo que, bueno, que realmente es quien, el Ministerio de Igualdad coordina la gestión de ese dinero, pero realmente no figura en los presupuestos. O sea, que realmente la excusa es bastante peregrina porque coordinar la gestión de dinero es ni más ni menos que manejarlo, ¿no? Es decir, bueno, decidir esas partidas. ¿Para dónde va? Y para dónde va, claro. O sea, que incluso que no figure dentro del presupuesto general del Estado pudiera ser un subterfugio para disimular la cangente cantidad de dinero que maneja este Ministerio de Igualdad y por eso es el premio mayor, este gran caramelo que no quiere despenderse Irene Montero. Y evidentemente, digamos, para la investidura de Sánchez, esta condición en la que pone Podemos, debemos quedarse con este premio mayor, ¿no? De más de 20 mil millones en tres años. Estamos hablando de un dineral, ¿eh? Jesús, estamos hablando de más de 7 mil millones anuales. Es muchísimo dinero, ¿eh? Es muchísimo. Don Gabriel, quédese con nosotros porque voy a pedir la opinión de Maybol. Maybol, tú eres una experta en esto. Mira, la industria de la desinformación está llegando a unos niveles que ayudan la parte tecnológica y la inteligencia artificial. Hace muchos años yo estaba en Miami y salió una noticia en los primeros medios de comunicación en Miami, donde habita la comunidad cubana, el exilio, donde decía que Fidel Castro había muerto. Toda la gente salió a celebrar la muerte del tirano en un restaurante que se llama Versalles, donde la gente se junta y todos los cubanos estaban muy alegres. Y a los minutos salió en la televisión cubana Fidel Castro, vivo, haciendo ejercicios, que no sé si ustedes recuerdan eso. Nos pasó con Hugo Chávez. Se corrió la noticia, se publicó en medios que llaman replicadores, porque la industria de la desinformación tiene medios que son replicadores. Por ejemplo, si el medio real se llama ABC, este medio replicador se llama ABC.info.rc. Y la gente cree que lo vio en el ABC. Y así sucedió con la muerte de Hugo Chávez meses antes. Salían informaciones, murió Chávez y luego salían las hijas de Chávez con Chávez y fotografías mostrando que Chávez todavía estaba vivo, aunque estaba condenado a muerte. Y así pasó recientemente con Tarek El Aizami, un individuo que está siendo buscado porque no solamente es pieza de Ejebolá, y dijo el periódico ABC, empezó a repartir todo el mundo, que él había muerto. Y era falso. Era un medio replicador en el marco de la industria de la desinformación que está utilizando además la inteligencia artificial para engañar a todos ustedes que están incautos y que muchas veces quieren recibir una información que no es cierta, pero que ustedes la desean. Y la industria de la información los complace con información falsa. Muy rápido, María José. Muy rápido, no voy a juzgar el bulo que está magníficamente planteado. Permítaseme, se me permita por favor la ironía. No me extraña que quieran sacar adelante a Irene Montero en el nuevo gobierno de coalición. A tenor desde luego de la brillantez de sus ideas y de sus iniciativas convertidas en ley. 1.205 personas han visto rebajadas sus condenas. 121 personas están en la calle, agresores. Y recordar que Podemos lleva el planteamiento, lleva la reivindicación de Irene Montero en sus cinco propuestas, pero no parece que sea condición sine qua non para dar los cinco votos de Podemos. 121.205 personas han visto rebajadas sus condenas.